Así era el centro de Raquetas la mina y así quedó tras el incendio que se produjo en junio. El edificio, que llevaba una década sin albergar en su interior a deportistas, quedó totalmente destrozado. Así que el ayuntamiento ha retirado todos los escombros para dejar limpio el solar. Sobre todo por la seguridad de la ciudadanía. Aquí había chapas sueltas, con cualquier ventolera se podía volar alguna y a los viandantes corrían peligro. Llevaban un año con una licitación en curso para que una empresa le volviera a dar vida. Pero el incendio les ha hecho reformularla al tener que construir desde cero. Y teniendo en cuenta la zona deportiva en la que se encuentra, por ejemplo con el Estadio Sánchez Menor justo enfrente, su destino no podía ser otro que un nuevo centro de pádel para que los vecinos no tengan que irse fuera de Puerto Llano a practicarlo. Eso sí, su construcción tendrá que cumplir ciertos requisitos. Un edificio que cuente con recepción, con vestuarios, con un servicio de restaurante, unas condiciones mínimas, que las pistas sean techadas y climatizadas porque hoy por hoy lo que ofrece el mercado es eso. Entre los plazos administrativos y las obras habrá que esperar al menos un año para volver a usar las raquetas en las nuevas instalaciones.